Hola, bienvenido nuevamente al canal de Tenorshare. iOS 18 ha conocido oficialmente a todos. ¿Se han actualizado todos? Si tu iPhone se queda en verificando actualización, puede haber algunos fallos de software en tu dispositivo. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Este video te dará una guía completa para solucionar esos fallos y resolver los problemas de tu iPhone. Método 1. Forzar el reinicio de tu iPhone. Priero, presiona y suelta rápidamente el botón de volumen arriba. Y presiona y suelta rápidamente el botón de volumen abajo. Usa un dedo para presionar y mantener presionado el botón lateral en tu iPhone hasta que aparezca el logotipo de Apple. Método 2. Restaurar tu iPhone con iTunes. Primero, conecta tu dispositivo. Pon tu iPhone en modo de recuperación. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Haz clic en la opción que dice Restaurar iPhone o Restablecer iPhone. iTunes se encargará de descargar el sistema operativo para iniciar la restauración. Eso sí, perderás toda la información, pero luego estarás en iOS 18. ¡Súper fácil y sencillo! Método 3. Usar una herramienta profesional de recuperación del sistema iOS. En la zona de descripción, podemos encontrar el enlace de descarga de este increíble software. Ábrelo y haz clic en la opción Actualización de iOS. Va a iniciar la descarga de la versión más reciente de iOS 18 para realizar la respectiva actualización. Al mismo tiempo, actualizará iOS 18. Ya cuando termine, vas a tener acceso al dispositivo. Podemos verificar que, efectivamente, después de la configuración, en lo que viene siendo los ajustes del iPhone, en general y de software, vamos a estar en la última versión de iOS 18. Toda la operación es muy sencilla. Ahora deberías poder solucionar el problema de tu iPhone atascado. ¡Eso es todo! Gracias a la herramienta de recuperación de iOS más inteligente, Rayboot. Solo pruébala y te encantará. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.